¡Hola! Yo soy Dana y me da mucho gusto acompañarlos en un nuevo episodio de... ¡Libros en Acción! ¡Libros en Acción! ¡Libros en Acción! ¡Se nos gustan! ¡Ja, ja, ja! Y yo soy Alan y también estoy feliz de unirme a esta versión en línea de este maravilloso programa en donde los libros son los protagonistas y los invitados son las personas que crean las historias. Y en esta temporada, nuestras invitadas e invitados son quienes les dan vida a los personajes y paisajes con sus ilustraciones. ¡Los libros siguen conectándonos a distancia! ¡Claro que sí, Alan! A mí me encantaría que pudiéramos estar en el estudio con todas las lectoras y lectores, pudiéramos conocer juntos a nuestro invitado de hoy y hacerle todas las preguntas que se nos ocurrieran en persona. Pero de todas maneras, me da mucho gusto saber que todas y todos siguen atentos a los libros que les compartimos en nuestra página y nos envían sus preguntas. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Me gusta revisar el correo y ver que además de preguntas, también nos mandan anécdotas o sus opiniones acerca del libro de la semana. Oye, Dana, antes de presentar al invitado de hoy, yo tengo una pregunta para ti. ¿Te gustan más los libros con o sin ilustraciones? Ay, Alan, ahí sí me la pones muy, muy, muy difícil. Y es que creo que cada uno tiene su encanto, ¿no? Los libros sin ilustraciones, de alguna manera, nos dan un espacio para echar a volar nuestra imaginación y pensar en cómo creemos nosotros que se ven los personajes, los escenarios. Pero por otra parte, creo que las ilustraciones son nuestro primer acercamiento a los libros cuando somos muy pequeños y no sabemos leer. Porque podemos saber qué está sucediendo en una historia con tan solo ver las ilustraciones. Y por eso el ilustrador también tiene que ser tan bueno en lo que hace. Tiene que ser capaz de contar una historia sin decir ni una sola palabra. Nuestro invitado de hoy lleva más de 30 años ilustrando cuentos, libros de texto y muchas más historias e ideas. Así que estoy segura que tendrá un montón de cosas que contarnos. Él es Felipe Ugalde. ¡Bienvenido! Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento. Pues hoy vamos a platicar del libro Yuma y los gigantes. Pero a mí, y estoy segura que a Alan y a las niñas y los niños que nos ven también, me gustaría primero conocer un poco sobre tu experiencia como ilustrador y como artista y pintor. Ah, pues bueno, tengo muchos años haciendo ilustración. Y bueno, pues es algo que me apasiona, que siempre me ha gustado. Y pues, pero también hay otras cosas como la pintura que pues hago en mis tiempos libres, que finalmente también pues es parte de lo mismo, pero finalmente es una expresión más personal. Entonces, bueno, cada que tengo tiempo me dedico también a pintar. ¡Ay, qué padre! Déjame decirte que las ilustraciones de Yuma y los gigantes están súper bonitas, muy artísticas y elaboradas. Y de hecho, me inspiraron a crear esta obra a la que llamo Valle Monstruo. Oye, ¿qué te parece? ¿Crees que voy por un buen camino o mejor sigo dedicándome a la televisión? No, me parece muy bien. Qué bueno que te inspiraron para sacar tu creatividad a la... Y bueno, está muy bonita tu ilustración. Me gustan mucho esos tonos violetas y sobre todo pues también tu autorretrato que ahí mismo te dibujaste. Entonces, bueno, vas por un muy buen camino y bueno, creo que puedes dedicarte a ambas cosas. Ay, oye, muchas gracias. Dos cosas, no, se me había ocurrido. Pues ya te dieron el visto bueno, Alan. Ay, oye, sí, estaría muy padre poder hacerlo. Podrías dedicarte a la televisión de día y a la pintura de noche. Ay, eso es una gran idea. Felipe, ¿qué te parece si comenzamos con las preguntas? Claro que sí, comencemos. Cadi vive en Puebla y quiere saber desde cuándo eres ilustrador. Desde niño me gustó mucho dibujar y expresarme por medio del dibujo. Estudié comunicación gráfica y empecé a ser ilustrador pues cuando publiqué mi primer libro. Pues fue un trabajo de la escuela que después lo pude publicar. Gané un premio con él y lo pude publicar. Entonces, a partir de ahí, pues considero que empezó mi carrera como ilustrador. Y fíjate que Vivian de la Ciudad de México te quiere decir que le gustan mucho los dibujos que hay en el libro, los colores y las técnicas. Y también quiere saber si es difícil imaginar cómo hacer las ilustraciones de un libro. Bueno, qué bueno que le guste el libro. Y pues yo creo que imaginar no es tan difícil. Finalmente, todos lo hacemos, especialmente los niños que tienen una gran imaginación. Lo que es a veces un poco complicado es dibujar lo que imaginamos, ¿no? Llevarlo al papel, ¿no? Convertirlo ya en una ilustración. Entonces, bueno, pues para esto precisamente pues hay que estudiar dibujo, hay que dominar algunas técnicas para manejar los colores, para manejar la, pues digamos, todos los elementos de una ilustración, ¿no? El color, la perspectiva, la luz, la sombra, todo eso. Pero pues es algo que se puede aprender. Claro que haya menos distancia entre nuestra idea y lo que plasmamos en el papel. Exactamente. Ariadna tiene nueve años y tiene una duda muy parecida a la de Vivian. Dice, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer las ilustraciones después de leer el texto de un cuento? Puede ser muy variable. En primera, pues porque los libros, pues se hacen, digamos, lo hace un conjunto de gente, ¿no? No es un trabajo personal, sino es un trabajo como de equipo, ¿no? Finalmente, pues hay alguien que escribe el texto, hay un editor que decide cómo se va a publicar ese libro, quién lo va a ilustrar, el diseñador que decide de qué tamaño, de qué formato, si va a ser cuadrado, rectangular, acostado, vertical, etcétera. Y bueno, luego la gente que ya se dedica a imprimirlo, etcétera, distribuirlo. Entonces es como una cadena y un equipo de gente que trabajamos en un libro. Claro, es un gran proceso. Entonces depende un poco de eso, de cuánto tiempo nos dan, ¿no? Porque a veces ya tiene que entrar a imprenta y nosotros tenemos que apurarnos con las ilustraciones. Entonces esto es muy variable. Y también, pues sí, obviamente depende de la dificultad del tipo de historia, ¿no? Si estamos inspirados, porque a veces tampoco la inspiración llega y tenemos que trabajar mucho en los bocetos y en crear el personaje o investigar cosas. Entonces, bueno, depende de muchas cosas qué tanto nos podemos tardar. Y Felipe, cuéntanos, ¿qué es lo que haces cuando te bloqueas y simplemente no tienes inspiración? Pues lo que hago es, pues bueno, seguir trabajando, ¿no? Creo que pues siempre eso, mientras más trabaje uno, en algún momento surge la inspiración o de repente pues también se vale ver otras cosas. Pues por ejemplo, yo en algunas me he inspirado en la artesanía o en, pues en, digamos, en otras de las artes, ¿no? E incluso a veces soñando las cosas. A veces he soñado y despierto y ya estoy, pues como pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a resolver. Y estoy quizá tan ocupado en eso que lo sueño y ya despierto con una idea de dónde partir. ¡Guau! ¡Qué interesante! Oye, Valentina de la Ciudad de México quiere hacer una pregunta muy importante. ¿Cómo haces los dibujos tan lindos? Ah, pues qué bueno que te gustan, Valentina. Pues bueno, me inspira, pues darle gusto a los niños. Me gusta, me gusta, este, pues que ellos se identifiquen con los personajes, con las historias. Me gusta que las ilustraciones los puedan transportar, que cuando las vean los transporten a otros lugares, a otros mundos. María, ¿quieres saber cómo haces las ilustraciones? ¿En papel o en computadora? Pues creo que cada una tiene sus ventajas y sus diferencias. Para mí es más fácil seguirlo haciendo a mano, con pincel, porque también lo disfruto más. Me gusta mancharme las manos, me gusta sentir el color. Entonces esa parte la disfruto. Aunque también veo que la computadora, y también he trabajado un poco en la computadora, pues tiene otras ventajas. Pero es como una herramienta más, como un pincel mágico, diferente, que también se puede ocupar. Y depende también de lo que quieras hacer, ¿no? Y también ya depende de la habilidad de cada quien. Yo en lo personal soy más hábil con los pinceles que con el teclado. Ahora sí vamos a comenzar con las preguntas acerca del libro. Yuma y los gigantes. Pero antes, Alan, ¿nos puedes contar de qué trata? Claro que sí, con mucho gusto, Dana. En una época en donde la tierra era plana y no había cerros o montañas, los gigantes dominaban el terreno y vivían en la superficie. Mientras que las tribus de personas tenían que vivir en túneles subterráneos y tenían miedo de salir porque creían que los gigantes se los iban a comer. Yuma era una niña muy valiente que salía a pasear y a nadar de día porque le parecía injusto que solo los gigantes pudieran disfrutar del sol. Un día, un gigante la cachó en una de sus salidas y quiso atraparla. Pero un lucero que pasaba por el cielo vio lo que ocurría y fue así el gigante para detenerlo. Con solo tocarlo, lo convirtió en piedra. Yuma se quedó sorprendida y le pidió ayuda a Lucero para que convirtiera al resto de los gigantes en piedras, montañas y cerros y así su familia pudiera salir. ¡Fin! ¡Muchas gracias, Alan! Paris Gabriel, del Estado de México, dice que le gustó mucho el libro y que hasta lo leyó dos veces. También mandó dos preguntas para Felipe. ¿En qué se inspiró para hacer a Yuma? ¿Y qué tipo de arte se usó para elaborar el libro? Bueno, pues para hacer a Yuma me inspiré en unas niñas que conocí en una comunidad de Veracruz que me parecieron unas niñas así, muy valientes, que nadaban en el río y vivían en el campo, andaban sin zapatos todo el tiempo. Ellas son las que me inspiraron para crear a Yuma. Y la técnica, pues es acrílico, como les decía, es con pincel y la pintura es acrílico. ¡Ay, guau! Oye, Sofía de nueve años pregunta, ¿cómo te inspiraste para hacer las imágenes de tu libro? Pues bueno, la historia me pareció muy inspiradora, me gustó mucho esta niña tan valiente y pues también que el cuento nos habla de este mito de la creación de las montañas. Entonces, bueno, pues esto me pareció muy interesante. Me imagino que no te inspiraste en gigantes reales, ¿verdad? Ajá. No. Oye, Ashley tiene diez años y te pregunta a qué edad ilustraste esta historia. ¿Cuántos años tenías cuando conociste la historia de Yuma? Cuando yo tenía treinta y siete años. Y bueno, pues la conocí la historia y pues ya a partir de ahí empecé a ilustrarla. Aunque los gigantes del libro no dicen ni una sola palabra, ni tampoco conocemos mucho acerca de ellos, son lo que más llama la atención del libro por su tamaño, sus colores y sus rostros. Y recibimos un montón de preguntas acerca de ellos. Así que doy por inaugurada la sección de preguntas sobre los gigantes. Javier vive en Durango y pregunta, ¿por qué tienen forma de animal y no de humanos? Pues porque a mí viendo las montañas me parece que parecen más animales, ¿no? Podrían ser unos grandes animales, gigantescos. Dormidos, por suerte. Dormidos, exactamente. Oye, y aquí viene una pregunta que la verdad es que yo también quiero hacerte. Sofía y Paula Jimena preguntan, ¿por qué los gigantes parecían dinosaurios? Bueno, pues porque, como les digo, a mí me parece que las montañas tienen esas formas así, gigantescas, de grandes monstruos y como reptiles. Y bueno, tengo un gusto personal también por los dinosaurios, por los dragones, por los lagartos en general. De hecho, pues siempre me han gustado, siempre me han llamado la atención. Entonces, bueno, obviamente también fue por ese gusto que tengo por ellos. Por ejemplo, pues aquí tengo algunos de mi colección, ¿no? ¡Oh, qué padre! Entonces, bueno, a mí me parecen muy, muy inspiradores los lagartos en general. Y justamente Cady tiene una pregunta muy similar. A ella le interesa saber si fue difícil dibujar a los gigantes y en qué te basaste para crearlos. Pues no fue tan difícil, fue porque, como les digo, cuando algo a uno le gusta, pues creo que no se hace tan difícil, ¿no? Y entonces, bueno, pues me inspiré en estos monstruos y sobre todo, pues eso, también pensando en las formas de las montañas, ¿no? Que las montañas también son muy diversas, ¿no? Las montañas, pues pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, pueden ser picudas, pueden ser más redondas, pueden ser de piedra o estar cubiertas de tierra o de árboles. Entonces, eso me inspiró, pues, para crear diferentes tipos de gigantes con diferentes colores, diferentes formas. Y por último, tengo una pregunta muy interesante. Tania Nicole de la Ciudad de México quiere saber cómo puedo dibujar un gigante. ¿Crees que podrías darnos una lección rapidísima en pocos pasos de cómo se dibuja un gigante? No tiene que ser en un lienzo como lo hice yo. Puede ser en una hoja o lo que tengas a la mano para dibujar. ¿Cómo ves? Claro que sí. Les voy a enseñar un poquito de algo rápido de cómo poder dibujarlos. Ajá. Con una pequeña montaña, luego otra más grande, luego otra más grande. Y a lo mejor otra más pequeña. Y luego, para convertirla en un gigante, pues, a lo mejor podemos ponerle, pues, sus patas. Acá otra pequeña. Ay, a ver. Otro más. Otro más. Y, bueno, a lo mejor podemos agregarle algunas escamas. Me encanta cómo comenzaste dibujando un paisaje para que luego se fuera convirtiendo en el gigante. Y, bueno, pues, ya tenemos un gigante. ¡Bravo! ¡Está padrísimo! ¡Muchas gracias, Felipe! Y hasta se ve bastante amigable, ¿eh? Sí. Eran amigables, eran amigables, pero, pues... Un poco egoístas nada más. No se llevaban bien. Aunque Yuma es la heroína de la historia porque se enfrentó a los gigantes, el lucero fue el que salvó a toda la tribu con sus poderes. Por eso lucero es la palabra de hoy. Un lucero es cualquier cuerpo celeste que se ve brillar en el cielo, con excepción de la luna y el sol. O sea que un lucero es una estrella. O el planeta Venus, que se puede ver a simple vista desde la Tierra. Lucero, lucero, lucero. Felipe, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Libros en Acción Se Ilustra. Gracias por contarnos tantas historias acerca de tu carrera y habernos dado consejos para que las niñas, los niños y Alan se animen a seguir ilustrando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Dana. Feliz de estar aquí con ustedes, feliz de hablar del libro de Yuma y de compartir estas respuestas con los niños. Oye, y muchas gracias por compartirnos tantos detalles acerca de los gigantes. Hasta nos enseñaste a dibujar uno. Es muy interesante conocer qué pasa por la mente de un artista para inspirarlo a crear algo nuevo. Muchas gracias, Alan. Y bueno, pues están todos invitados, los niños, tú, Alan, Ana, para que sigan imaginando y pues también la imaginación la lleven a sus dibujos. Muchas gracias, Felipe. Y si quieren seguir descubriendo libros ilustrados e imaginando junto con nosotros, nos vemos en el próximo episodio de... Libros en Acción, 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 se ilumbra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Adiós. Adiós.